hola dios te bendiga bienvenidos a mi canal cocina con luz una vez más hoy lo como lo prometido es deuda te traigo el tembleque sencillito sin ningún té todo en esta olla todo incluido aquí una cosa detrás de la otra para que no pases trabajo no necesitas jengibre no necesitas hervir nada simplemente todo incorporarlo en esta olla y vamos a comenzar sin más preámbulos aquí les voy a estar añadiendo en este caldero dos latas de leche de coco dos latas de leche de coco les voy a estar diciendo ahora mismo de cuántas onzas son 13.5 onzas 13.5 onzas les voy a mostrar una es esta y la otra es esta hay leches que no no son buenas pero estas dos ya yo las he probado y son buenas así que proseguimos agregarle un cuarto de sal se me fue la mano dejamos esta la desechamos ok proseguimos y le echamos una cucharada de vainilla es a gusto y es opcional miren le vamos a añadir un poco más prácticamente dos cucharadas bien sencillito lo puede hacer todo el mundo vamos a agregarle azúcar cuánto de azúcar le estamos agregando alrededor de una taza primero maicena cuánto de maicena una taza de maicena este va a quedar más durito ok ahora qué hacemos movemos movemos vieron que no tuve que diluir la maicena en ninguna en ninguna esto en ningún poquito de agua ok la mezclamos aquí esta estufa está completamente apagada está apagada porque si esto llega a estar encendido esto se nos empelota de una manera yo voy a estar utilizando ahora un batidor así que regresamos a lo que lo busco ok con este globito vamos a seguir moviendo hasta lograr que la maicena se disuelva por completo que seguimos batiendo hasta que no haya ningún tipo de broma recuerden que la estufa está completamente apagada está completamente apagada porque lo que estamos buscando es que esto no tenga grumos que esto no tenga grumos porque si no se le va a dañar su tembleque ok ahora vamos a agregar tres rajas de canela déjeme decirle no necesita esta azúcar una taza de azúcar y ya ok ahora bien le puse las tres rajas de canela que solamente las vamos a utilizar para para la decoración y ahora yo estoy a punto de encender mi estufa ahora voy a estar encendiendo mi estufa la puse en high y ahora es que usted jamás de los amases deja de mover y a lo que esto se va cocinando a lo que esto va cogiendo verdad eso siempre se me olvida la consistencia que nosotros queremos recuerde que esto lo voy a hacer más durito para las personas que dicen oh pero está muy blandito no pues ya ustedes saben que en la vida no podemos tener a todo el mundo contento porque no hay un mundo perfecto perfecto solamente dios y a lo que esto lo hacemos pues yo les voy deseando una feliz navidad y un próspero año nuevo deseando que en nuestros corazones haya paz felicidad y que podamos compartir con nuestros seres queridos recuerden que en dios hay esperanza en dios tenemos la confianza de que todo va a mejorar de que todo va a cambiar y que el ángel de jehová siempre está alrededor de nosotros defendiéndonos de todo lo malo así que miren no dejen de mover no dejen de mover déjenme decirles también que estas rajas de canela usted las puede picar por la mitad estas son bien grandes ok así que pero las puse también las puedo admitir si usted no le gusta aquí seguimos moviendo ya él está comenzando a ponerse ya usted siente en su mano que yo lo voy a bajar un poco ya usted va a sentir en su mano cuando él comience a espesar usted ve que se va poniendo como con cantitos no sé si lo puede apreciar déjame ver si mi hija acerca mire eso no es que esté empelotado ok eso es que está comenzando a coger la cocción que nosotros necesitamos déjenme decirles también que les vamos a tener un sorteo al llegar a los tres mil suscriptores voy a estar regalando algo de cocina puede ser un ser de cuchillo puede ser un ser de olla puede ser un es un encer eléctrico así que es lo que tiene que hacer es compartir mis vídeos darle like suscribirse y etiquetar e invitar a más personas vamos a estar chequeando mi hija es la que me chequea la página constantemente y seguir en el instagram me siguen en el instagram que aparezco como cocina con luz rayeta abajo cocina con luz underscore y aparezco también en facebook como luz cocina y más allí me pueden seguir y pueden añadir también darle tag a sus amistades a su familia vamos a poner las instrucciones en la descripción abajo así que mientras seguimos batiendo muy bien ya aquí yo apague la estufa ya yo apague la estufa pero no dejo de mover ok ya yo aquí apague la estufa ya yo aquí apague la estufa y ya está mi tembleque ya está mi tembleque ya está mi tembleque miren que delicia ahora vamos a ponerlo en un molde ahora en un molde que está previamente mojado vamos a poner nuestro tembleque no sé si mi hija está pasando por ahí trabajo no no así que a lo que yo lo acomodo recuerden que este lo hicimos durito para las personas que dicen está muy aguado así que a lo que lo acomodo regresamos muy bien aquí está mi tembleque miren qué bello rico 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 este es más durito para aquellas personas que me dicen no eso está muy blandito pues miren está durito su consistencia es más dura está delicioso ya mi hija y yo lo probamos está bien rico ahora se deja enfriar yo le voy a agregar ahora con ustedes aquí la canela si la encuentro se me cayó algo pero le vamos a agregar canela para que así esto tener ya el cierre del vídeo miren que sea cinamón así que y luego lo ponemos en la nevera riquísimo pruébenla sencilla todo a la misma vez solamente no dejen de mover su tembleque dios te bendiga dios te guarde espero que te haya gustado esta sencilla receta de tembleque puertorriqueño bye dale like y está el tembleque durito como muchas personas lo quieren está bien rico si yo le digo la verdad me gusta menos durito pero está bien rico